En varias ocasiones, el presidente López Obrador ha declarado en su conferencia matutina que la crisis de violencia e inseguridad por la que atraviesa Guanajuato hace años, y que ha cobrado ya la vida de miles de personas, fue causada por los gobiernos panistas neoliberales, que se preocuparon únicamente por las cifras macroeconómicas. Trajeron empresas internacionales a la entidad, sin importarles que pagaran sueldos de miseria, lo cual, junto a la falta absoluta de políticas de integración social e inculcación de valores, así como un abandono sistemático del campo y las comunidades rurales, provocaron que el tejido social de Guanajuato se fracturara, originando los problemas de inseguridad que se mencionaron antes. Cuando el presidente pronunció esto, fue tomado como ataques por parte de los panistas en Guanajuato. Sin embargo, este 4 de mayo, durante la presentación del Plan Guanajuato 2050, el gobernador Diego Sinué hizo un mea culpa y reconoció que el presidente López Obrador tenía razón, responsabilizando a los gobiernos panistas de los últimos 30 años de haber abandonado a la sociedad civil, a las familias y sus valores. La planeación es parte fundamental de que nos involucremos los hermos, porque si no se hace esa planeación con la ciudadanía, es muy probable, es muy probable que no se le dé continuidad. Y otra cosa que quiero, es importante hacer una autoprítica, lo he perdido con Eduardo Sobo, y aquí los gobernadores nos dejaron mentir. El Plan Guanajuato siglo XXI surge de una alianza entre sociedad y gobierno, pero esa sociedad era un grupo de empresarios, y nosotros creemos que el Guanajuato siglo XXI, que fue un gran plan, tenía una gran carga de desarrollo económico, y se dejó de lado mucho el tema social. Y ese creo que fue un error que hoy vemos en Guanajuato, como el tema económico ha sido exponencial y buenísimo, somos un orgullo, pero también nos faltó, a la parte de ese desarrollo económico, revisar el tema social, la descomposición del tejido social, el tema de la violencia. Es decir, no basta tener un plan con el cual seramos un Estado que exporte más que es que más, si no meternos el tema social. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.